¡Ibertencia! 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 Si on ne puede pas aniquilar un peuple, on ne puede pas aniquilar un secteur social. Donc, il est nécessaire de reconnaître l'autodétermination et l'unité territoriale des Pays-O-Masques et se leur assurer suffisante pour faire disparaître l'expression violente del conflito. ¡Suscríbete! ¡Euscadín! 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 ¡Bisicadín! Tienen una mente que no les cabe, piensan, ellos piensan que defienden, que el pueblo vasco son ellos, y no es solo ellos, el pueblo vasco somos todos, hay mucha más gente que ellos, lo pensamos distinto. ¡Escadín! 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 ¡Manipulación! The only way for political problems are political solutions, and that's the reason we are asking today for political solutions now. En torno a los presos el gobierno español debe realizar algún movimiento Debe dar pasos en esa dirección Y por otra parte es hora de que comprenda Que aquí como en otro tipo de conflictos políticos del resto del mundo No hay más que una solución, que es la solución del diálogo Por tanto es el gobierno quien tiene que dar ese paso Porque al gobierno le consta, como le consta a toda la sociedad Que la izquierda abertzal está deseando que se ocurra ¡Guerra! 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 ¡Guerra!